Ramón García Hace unos días, Ramón García, presentador del programa En Compañía, protagonizó un momento muy tenso. No se pudo contener y perdió los papeles con una espectadora. En su espacio diario, que tiene el objetivo de ayudar a poner fin a la soledad en Castilla-La Mancha, Ramón se quedó en shock ante las palabras de una mujer que no estaba por la labor de recibir un jamón como regalo. Déjenme de tonterías, por favor. Venga hombre, váyase usted a tomar viento fresco. No me interesan las tonterías estas, fueron las palabras de la señora que, poco después, provocaron las iras de Ramón García, que gente maleducada. ¡Qué asco! Con todo el cariño y todo el respeto, váyase a tomar por culo. El presentador no daba crédito y no pudo aguantarse. Ramón García entona el mea culpa tras sus palabras tras el sorprendente corte de la espectadora y la reacción de Ramón García, las redes se encendieron y las palabras del presentador causaron mucho revuelo. Así que se vio obligado a pedir disculpas, se me calentó un poco la boca. Su compañera, Gloria, le quiso echar la bronca, te lo tengo dicho. Estabas calentito, ya bastante reprimenda te he echado. No se dicen palabrotas en la tele porque luego nos sacan en todos los sitios. Ramón García entonó el mea culpa y quiso pedir disculpas a los espectadores y a la señora. Pido disculpas públicas a los espectadores de en compañía porque lo que hice no está bien y a la señora. Se me calentó la mente. Lo digo sinceramente. Entonces Gloria tomó la palabra para acabar con las polémicas. El que tiene boca se equivoca. Tienen que entender ustedes que estar aquí no es fácil. No se lo merece nadie y nosotros también nos llevamos nuestra parte. No hemos querido faltar el respeto. Espero que haya quedado claro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.